Es mi primer día Sin verte, que paso triste sin tu amor Del cielo cae el agua fuerte Tú siempre estás en mi mente Como si estuvieras aquí Es mi primer noche sin verte La luna llena alumbrando Las estrellas brillando Todo lo que me está faltando Eres tú, eres tú Triste, triste corazón Ya no llores por favor Comprende que ella ya se fue Que ella nunca va a volver Triste, triste corazón Es mi primer noche sin verte La luna llena alumbrando Las estrellas brillando Todo lo que me está faltando Triste, triste corazón Eres tú, eres tú Triste, triste corazón Ya no llores por favor Comprende que ella ya se fue Que ella nunca va a volver Triste, triste corazón Triste, triste corazón Ya no llores por favor Comprende que ella ya se fue Que ella nunca va a volver Que ella nunca va a volver Que ella nunca va a volver Triste, triste corazón Comprende que ella ya se fue Que ella nunca va a volver Triste, triste corazón Amén.